muy buenas chicos que tal bienvenidos a este nuevo vídeo y en este caso es un vídeo bastante novedoso un vídeo que os gustará a la mayoría de vosotros y en este caso sería un nuevo sorteo de una cuenta chetada de hellia 5 online que en este caso lo voy a hacer con mi amigo kids so dead vale que acaba de empezar a mismo en youtube y le voy a ayudar vale es hacker vale y como ya digo pues sería una cuenta de gta 5 con 100 millones y nivel 120 vale entonces como principal requisito si he suscribido a mi canal y al suyo vale dar like al vídeo comentar participó en los comentarios y seguirme en google plus vale en google plus y eso vale como ya digo entonces bueno como ya digo eso kids so después acaba de empezar en youtube se acaba de comprar la capturadora pues muy hace muy poco y le quiero ayudar vale así que bueno chicos espero que os guste este nuevo sorteo a deciros también que tengo pendiente dos sorteos de la cuenta de minecraft y otro de una cuenta de otra cuenta chetada que lo vaya a tener muy pronto en el canal vale ya que pasa que no tengo mucho tiempo con los exámenes y tal pero lo tengo en cuenta vale que vamos que no se me ha olvidado que lo tengo pendiente así que bueno aquí ya me despido un saludito y nos vemos en el próximo vídeo adiós wake up